¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No habíamos ni puesto las cosas en el lugar que iban Anduvimos viendo pues mentalmente, no nada más con el tóxico Anduvimos viendo de tal lado, en tal lado Y pues hasta el día de ayer me animé a empezar a mover muebles Porque cuando se mueve algo en la casa, chicas, es un desastre Así que pues empezamos a mover todo para dejar todo en su lugar Y pues bien, chicas, así es como va quedando la sala Aún me falta agarrar unos cojincitos, bueno, unos funditos para los cojines Porque todavía estamos en el mood de Merry Christmas de Navidad Y pues nos falta agarrar ya temporada también el tapete Porque todavía estamos en Thanksgiving Aquí hay esta decoración de épocas diferentes Es un mix de temporada este año Bueno, nos falta agarrar eso, las funditas, el tapete Para que nuestra sala ya termine de Y sacar las decoraciones Porque ya solo hay como cositas que se necesitan a diario Y eso, poner decoraciones ahí en el mueblecito Quiero unas canastitas para organizar todas esas libretas Quiero ir a Rose o Marshalls a buscar unas canastitas Para organizar esos libros Porque son los libros que yo estoy leyendo ahorita Más aparte mi libreta del journal Y aparte hay papelería que se necesita para la terapia del gordito Entonces pues todo eso quiero que esté como en unas canastitas Para que no se vea Y pues no haya mucho ruido visual en los muebles Pero pues ya, ahí vamos Poco a poco chicas También me falta, ahorita voy a armar la mesa Para el área del comedor Esas cortinas igual se van a quitar Encargué un papel Que eso es algo nuevo Lo vamos a poner juntas para decirles que tal funciona Y si me agrada o no Pero por mientras, quiero un papel Porque esa ventana pues no va ahí Entonces es temporal Pero igual no quiero cortinas Quiero que se vea así Todo para afuera Porque pues nos gusta mucho la vista así De lo verdecito El cielo y todo eso Entonces hasta el gordito Se acuesta ahí en la sala Y se queda viendo Antier estuvo en el piso Y estaba viendo hacia afuera Entonces le gusta, le relaja Y a mí también Entonces pues no quiero cortinas Solo encargué ese papel Que es como un papel Que parece vidrio por fuera Y estuvo esto de acá adentro Pero de afuera no se ve para adentro Entonces vamos a calar ese papel Y así de plano no me agrada Pues sí me va a tocar encargar persianas Pero pues por mientras Quiero calar ese papel Que se le es súper económico en Timon Ya que llegue todo Les haré el unboxing Pero bueno Mientras está esa cortina Que igual ya la voy a quitar Solo la puse por unos días Pero pues ya la voy a quitar ahorita Para acomodar aquí el espacio del comedor Al igual El comedor va a ser la misma mesita Solo ando buscando sillas Porque pues esas sillas Eran provisionales Supuestamente Ya tienen un año Entonces ya Es lo que quiero Buscar algunas sillitas Bonitas para el comedor Y quiero poner una Medio bujetera Ahí en esa barda Para poner todo lo que es del café Porque vean No, allá tengo mucho Como muy tapado Y no, no quiero que se vea así la cocina Quiero que esté libre Entonces Quiero pasar A un mueblecito acá Lo del café Poner la mesa Ahorita eso lo vamos a hacer Y pues bueno No les enseño la cocina Porque no he limpiado Ando en joda Comodando los muebles Y viendo Qué es lo que falta Para Ya Ya quiero terminar Chicas Pero yo creo que así Nos vamos a aventar Quisiera terminar Veñando todas Greñas Porque no me estilice el cabello Y no se me acomoda bien Se me Salen los pelitos Pero bueno Y aquí quisiera terminar Pero todavía falta Bueno El espacio del gordito Quedó acá Vean Me gustó mucho Cómo le quedó ahí Porque está Mero la entrada Y pues la terapeuta Solo llega Se sienta Hacen su terapia Y bueno Ahí tienen su espacio bien Pero pues bueno Es como vamos Ya quisiera terminar Pero yo creo que así Nos vamos a aventar Otro Yo creo que como Unos dos meses Bueno Voy a ir acomodando Poco a poco Pero unos dos meses Porque los muebles Pues se habrían Que ir a Comparando Poco a poco Chicas Aparte que Ustedes saben que Bien ando buscando Rebajas Buscando Cómo economizar Ya saben que Aquí en este canal Van a encontrar Cómo poner tu casa Bonita Pero sin gastar Mucho Entonces Pues es lo que ando viendo Aunque los muebles Que me gusten Estén en rebaja O a veces ya ven Que nos llegan Siempre les digo Que en todas las aplicaciones Y en todas las tiendas Que vayas Dejes tu correo electrónico Porque las tiendas Cuando hay muy pocas ventas Te mandan cupones Entonces Para ellos hacer ventas Cuando ven que Un mes atrás Hubo ventas Bajas Mandan cupones Para incrementar Las ventas Entonces Yo lo que siempre hago Estar viendo Checando que Como el Wayfair De Kia De Walmart De Target Si me mandan cupones O si hay rebajas Si hay descuentos En ciertos muebles Que también van Sacando cada ¿Cómo se dice? Como cada Marca de decoración Igual como en la ropa Hay en los muebles Cada marca Va cambiando Cada temporada Sus ¿Cómo se les dice? Sus colecciones Entonces Van bajando Los precios Y los van sacando Y a veces Hasta mitad de precio Entonces Es lo que ando buscando Porque igual Los muebles son bonitos Y los muebles Jamás Pues Uno no sabe Si es de la temporada Si no es de la temporada Un mueble Da igual Entonces Es lo que estoy esperando Ya tengo Como cuatro muebles Que me gustan Para esa área Del comedor Y tengo otro Que guardé Para La televisión La televisión Porque también El mueble que tenemos Sin criticación Se los muestro El mueble que tenemos Es mesita Entonces Ando buscando Muebles que sean Como Darles doblo uso Esa mesita Sinceramente No nos sirve Para nada Solo para poner La televisión Entonces ando buscando Un mueble que tenga Cajones Puertitas Para poner la televisión Y poder guardar Vean Todo eso de encima Son papeles Importantes De cosas que hay que pagar De cosas que se necesitan Y siempre están ahí Igual el juego del enano Sus accesorios Entonces quiero un mueble Que tenga puertas Y cajones Para que todo esté guardado Y no se vea Tanto Desorden Para que se vea Un poquito más ordenada La casa Entonces Esos son los dos mueblecitos Que ando buscando Más aparte Dos que necesito Para ropa en el closet Mueblecitos que ando buscando Más aparte Dos que necesito Para la ropa en el closet Y una base de cama Porque nuestra base Ya estaba bien quebrada Ya no tuvo remedio Entonces Se necesitan cosas Chicos Cada que no se mueve Hay que volver a adaptar El lugar A nuestro gusto Es algo que se extraña En nuestro país Que ya Estás en tu casa Y pues ya Tu casa se queda Ya solo cositas Que tú le quieres Y cambiando Como la decoración O detallitos Pero aquí no Aquí en cada movida Como les digo No me gusta comprar Muebles caros Porque en cada movida Te das cuenta Que los muebles Ya están dañados Se quebran Cosas así Entonces Pues no No dura mucho Con tanto movedero De muebles Para aquí Para allá Para acá Y esa es la vida De acá Esa es la vida De acá Estar siempre De uno para otro Así tengas tu casa No sabes Si te toca No sé Poder comprar otra Más grande O si te toca La mala suerte Que pierdas tu casa O algo Igual tienes que Volverte a mover Entonces Es muy difícil Muy difícil En ese sentido De vivienda Para las personas Como nosotros Entonces Pues como les digo Siempre buscamos Ahorrar Mi sala Aún está bien Voy a Bueno ya la lavé Ya recuerdan Que les dije En diciembre Que la iba a lavar La lavé Pero quiero la maquinita Para estarla lavando De manos cada semana Porque vean La lavé en diciembre La lavé en diciembre Pero vean Con esos niños Ya tienen manchitas Entonces Los cojines Están poniendo Muy fellitos Estarlos quitando Y poniendo Entonces lo que quiero Es encargar Más relleno Para rellenarlos Bien rellenaditos De nuevo Y agarrar la maquinita Para estarla lavando Directamente allí O sea No tener que estarla Quitando las fundas Metiéndolos en la lavadora Porque eso Está dañando mucho Los cojines Vean como están ya Todos fellitos Entonces quiero Arreglar eso A los cojines Y pues agarrar Esa maquinita Para estarla limpiando Bien A pesar de que la cuidamos Siempre les tengo ahí Las hollitas Siempre les tengo ahí Las colchitas Para que cuando se sienten Las pongan Y no manchen Igual yo ando al pendiente El gordito Porque le encanta ahí Acostarse O sentarse A tomar el bibio O a tomarse Su dano nino Por cierto Vean Ahí tiene manchas De dano nino Entonces Este Yo diario ando al pendiente De ponerle la colchita Pero pues Con niños Es bien difícil Mantener limpias Las cosas En casa Pero ahorita Lo que quiero es eso Les digo Es otra Otra meta más Que poco a poco Vamos a ir cumpliendo Porque bueno Cada año Tenemos que ponernos Nuevas cosas Nuevas metas Para darle sabor Y sazón al año Porque También si solo vas A la rutina De siempre De siempre De siempre De siempre Como que te estresas Te llega la depresión Y pues hay que buscar Si no tenemos mucho que hacer Hay que buscar que hacer Para no estresarnos Ni deprimirnos mucho Así que pues Ahorita son Las cosas Que queremos Que queremos hacer Como les digo Igual les voy a estar compartiendo Cada cosita Que vaya agregando Igual los precios Igual donde Lo adquirí Para si ustedes Pues quieren también Algún mueblecito O algo Cuando lo adquieran Les voy a decir Donde lo adquirí El precio y todo Para si hay oferta La consigan también Ustedes rápido Y pues Esto es lo que vamos haciendo Por el día de hoy Ya terminé Ya terminé de armar La sala Bueno de acomodarla Porque ya estaba armada Pero no estaba bien acomodada Había que cambiar Estas piezas hacia allá Para que quedara bien En su forma Estas piezas de aquí Porque estaba Esto Estaba hacia allá Entonces no estaba bien puesta Porque estaba al revés En el otro departamento Entonces ya arreglamos la sala La sala ya va a quedar así Como les digo Ya solo La decoración De los cojines Y el tapetito Y ahorita me voy a poner A armar el comedor Para ya poner El comedor acá Y para poderme A limpiar Porque está Bueno no está tan sucio Porque he estado Limpiando todos los días Pero si hay mucha basurita Porque Con la lluvia Estuvo lloviendo Toda la semana pasada Y esta semana Y con la lluvia Si fueron Aunque limpiaras Todos los días A la tarde Ya estaba otra vez El montón de tierrita Manchadero Por la lluvia Porque ustedes saben Cuando llueve Es un caos Siempre les digo Que me dejan los zapatos Aquí en la entrada Pero De todas maneras A veces se les olvida Y se hace el caos Y bueno Vean Hay mucha tierrita Hay mucha tierrita Como lodito Manchoncitos Entonces Lo que voy a hacer Limpiar bien pisos Limpiar Cocina Porque la cocina No la hemos limpiado Tengo que arreglar Ese papeleo Que ya me enfadó De verlo ahí también Y el cerno No va a ir ahí El cerno También se va a ir A la storage Eso también Lo tengo que hacer Yo creo que Eso lo haremos mañana Para que mi esposo Lo meta ya Ese y este otro Van a ir a la storage Porque pues No se ocupan ahorita Este sí me gustaría Dejarlo En el mueblecito En el mueblecito Para que lo esté Dejen sigo en la chachiada Chicas Porque Esto no termina Todo el año Andar haciendo Qué hacer Andar moviendo Cosas en la casa Andar viendo Qué hacer Y todo eso Ya quiero volver A solo tener que Preocuparme Porque qué decoración Me voy a meter Cada temporada Pero bueno Esta temporada De 14 de febrero Nos tocó Vivirla en mix Con todas las decoraciones Anteriores Pero esperemos Que en la de En la de Pascua En la temporada de Pascua De primavera Pues ya Ya podemos Meter nuestra decoración Ya la casa Este bien organizada Y ya empezar Igual Preocuparnos Solo por la decoración De cada temporada Así que pues Dejen sigo en lo mío Y las veo En otro clipcito ¡Gracias! Bien chicas Ya vamos por gorditos Ahorita que venía saliendo Había unos paquetes Del unboxing De Timu Que les vengo anunciando Desde la vlog Anterior Así que yo creo Ahorita que lleguemos Un gordito Lo vamos a abrir Pues les voy a mostrar Son casi muchas cosas Como para Proteger las salas En las de la cocina Cosas para organizar La casa Es lo que Encargamos En este pedido De Timu Y pues les voy a mostrar Para que vean La calidad Ya les voy a decir ¿Qué tal? ¿No? Me han salido Una mayoría de cosas buenas Casi No tengo ninguna Mala referencia De ningún producto Todo ha salido Bastante bueno Pero pues vamos a ver Porque siempre A veces Hay una Y otra cosita Que si Viene diferente A lo que uno Encarga Pero bueno Ahorita que llegue A la casa Las muestro Vamos por gordito ¿Ya vienes de la ¿Ya vienes de la escuelita? ¿Cómo te fue? Bien Bien chicas Ya estamos en casita Y estas fueron Las cositas Que nos llegaron De Timu Vean Esta es una Tazita que ya Tenía tiempo Con ganas de pedirla Para mi cafetera Pero cuando Veo el cafecito Y todo esto Esta es otra cosita Que también Tenía muchas ganas De encargar Y no me animaba Pero por fin Me animé Es para Meter hierbas O sea O sea Las hierbas que consumas Albacar Cilantro Romero Las hierbas Que consumas Frescas Se pone aquí adentro Se pone aquí adentro Una casulita La El manonito de hierbas Vienes de cilantro Lo que sea que quieras poner Y le puedes poner Por este agujerito Agüita Y lo tapas Y ya lo refrigeras En el refri Y pues te dura Bastante tiempo Porque Está con agüita Y lo mejor Que me gusta Es que yo Yo meto el cilantro A veces en un vasito Con agua Pero a veces Los niños Andan buscando cosas Y lo tiran Entonces me hacen El chorrarero Por eso es que me gustó Porque así Si se cae O algo Como trae el taconcito Y está sellado Pues los niños No van a tirar el agua Ni nada Va a estar Fresco Y bien conservado Y pues seguro Para antiderrames De niños Esas fueron las cositas Que pedí Hoy también pedí Este Otra cosita Que me perdí Fue este protector Para el asiento De atrás del carro Porque Tóxico ya tenía tiempo Diciéndome que lo encargar A las chicas Y se me olvidaba En el carro anterior El gordito dejó El asiento Bastante manchado Y feo Porque pues con su asiento Este Como el todo De su asiento Se pone pues Rayado Y toda la parte Del asiento Como es de piel Pues más se Más se manchan Más se dañan Y más difícil Se pueden Como lo que se le raya No se le quita A como si fuera de tela Entonces pues Encargué Este que se ve bastante bien Porque vean Trae como doble protección Y pues se ve bastante De buena calidad El tapetito Así que pues Para proteger el asiento Y ya estoy Haciendo travesuras Y esas fueron Algunas de las cositas No llegó a todo Todavía faltan Algunas cositas Encargué Les digo Tapetes Para las A las cenas De la cocina Pero solo llegaron Esas tres cositas Así que pues Ahí les voy a mostrar En otro video Cuando llegue Otro paquetito Hoy también encargué Estas Que son Vitaminas Para los niños Estas son Para el gordito Son especialmente Para niños Con TDAH Creo que se llama O autismo Entonces estas son Me las exageraron De buenas Una mamá En la escuela De Lía Y pues las encargué Aparte que Me puse a buscar Reseñas también Y también Reseñas Que muy buenas Así que vamos a ver Si están un poco caritas No me voy a negar Y eso fue todo Por el brotcito Del día de hoy Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí En este mitotito En este arhuendazo Un videito más Ya sabes Si eres nueva Espero te suscribas Me ayudas mucho Me apoyas mucho Con tu suscripción Cualquier dudita Cualquier preguntita Cualquier opción Que quieras que hagamos Que hagamos algún video De algún tipo Pues déjame aquí abajito Haz un video De tal cosa De tal comida O de tal producto O de tal cosita O de retos O de preguntas O de preguntas Viendo los videos Viendo los videos Viendo los videos Porque son Vean Aquí está el comedor Y siento Y siento que me hace Más fácil Mi día Y pues bueno Aquí me despido Mil mil gracias Por su apoyo Y las veo El siguiente videito Así que no te pierdas El mitotito Y el arhuende Que armamos aquí En cada videito Gracias Y hasta la próxima